Nadie sabe cuánto tiempo traía cargando amargura, jugó por el vuelo a mi viejo y sus tantas aventuras. Se le pasaron los años y en su rostro una madreja y transformó su sonrisa tan solo por una muerta. Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando, dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando. Con señas, tiene ojos tristes, querido su corazón. Es alto y de pelo blanco, su mirada es puro amor. Es el señor de las ganas, en las buenas y en las malas siempre supe responder. Fue muy pobre ya con su infancia, tomó un poco de ignorancia, pero la logro vencer. Si encuentras en su camino a un hombre que va llorando, dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando. Guantador de mil veredas, por pueblos y calles viejas. Ahí acabaron sus años, ahí acabaron sus penas. Muchas gracias.